Para la semana del 7 y 8 de noviembre se han programado las pruebas ICFES para los futuros bachilleros de la República de Colombia. Creo que como en el caso de Buga a nivel nacional se ha extendido la fecha para la aplicación de los protocolos y el distanciamiento respectivo con los alumnos que van a estar presentando estas pruebas. Hemos invitado al Secretario de Educación Municipal, Germán Noguera, para que precisamente nos hable de si son cambios, adición, frente a este tema de bioseguridad que se está manejando a nivel nacional y frente al lamentable aumento de cifras en Guadalajara de Buga. Secretario, bienvenido y ¿cómo va a ser el ejercicio entonces con esa modificación que va a haber? Bueno William, un cordial saludo, efectivamente hay una ampliación de la jornada que estaba inicialmente prevista para el 7 y 8, unos estudiantes presentaban 7, otros el 8 de noviembre y se amplió para las fechas de 14 y 15. Lo que busca es que se conserve un mayor distanciamiento social, pues previniendo el posible contagio del COVID-19 en esta época o en este momento donde han venido aumentando los casos, no solo en el municipio sino a nivel nacional y por eso es una determinación que toma el IFES en todo el territorio nacional. Haciendo claridad frente a este tema, Secretario, no es que lo van a dejar de presentar, ni es que lo van a presentar virtual, es simplemente que se va a acomodar, supongo yo, de acuerdo al operador, para que no todos vayan en las fechas que se han establecido, sino que se distribuyan por grupos y por más distanciamiento. Así es, lo que se busca es hacer un mayor distanciamiento social, por ejemplo si había programado 10 estudiantes para presentarlo en un aula del 7, lo que buscan es que 5 lo presenten ese día, 5 al otro día y así. Sucesivamente buscando que se tenga un mayor distanciamiento en las aulas, lo que es una medida eficaz para evitar los contagios del COVID-19. La idea es de la administración que no tiene injerencia en cuanto a la presentación del IFES, seguir pendiente de este ejercicio para que por lo menos los muchachos cumplan con las normas y cumplan también con la presencia a realizar estas pruebas. Así es, efectivamente, nosotros en las pruebas que se presentaron en octubre hicimos un seguimiento entre Secretaría de Salud, Gobierno y Educación, para mirar, revisar y hacer cumplir todos los protocolos de bioseguridad por parte del operador de estas pruebas, que los son contratados a nivel nacional por el IFES y aquí a nivel local nosotros hacemos todo el seguimiento para que esas pruebas se puedan hacer en las mejores condiciones, evitando posibles contagios del COVID-19. En el caso de UGA, recordemos, secretario, cuántos alumnos están habilitados para presentar las pruebas y qué se espera precisamente de parte de la Secretaría de la Administración y de parte de ese resultado que se va a dar. Bueno, aquí ha habido un acompañamiento importante a los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio 855, donde aparte del pago de las pruebas por parte de la Administración y el Ministerio de Educación, es decir que tienen total gratuidad, pues también ha habido un acompañamiento en la preparación por parte de un operador que ha permitido que los estudiantes lleguen en las mejores condiciones a presentar estas pruebas. Secretario, muy amable, esperemos que precisamente esa ampliación de fecha y de espacios que se van a ver, pues hombre, sumen a esa contención del coronavirus, que nos tiene preocupados en el Valle del Cauca y teniendo en cuenta que UGA hace parte de ese grupo de siete municipios que va en aumento y que están también disparadas las alarmas en la Secretaría de Salud Departamental. Así es, bueno, esta es una medida eficaz desde parte del IFES que va a permitir que se tenga un mayor distanciamiento social y tenemos que seguir prevaleciendo y procurando por el autocuidado, que es la única medida eficaz para evitar que los contagios del COVID-19 sigan creciendo. Secretario de Educación Municipal Germán Noguera Potes, en esta información de SNS Noticias Buga, haciendo alusión pues a la ampliación, mucha atención los estudiantes en la modificación que va a haber vía correo electrónico, vía WhatsApp, seguramente les están dando la información de las modificaciones de las fechas para que tengan en cuenta y no tengan ningún problema en asistir o en la semana del 7 y 8 o en la siguiente del 14 y 15 de noviembre. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con Producción Agil Televisión.